La verdad que son de esos momentos que a uno, quien está al frente de la gestión, nos llena de gran satisfacción, porque más allá de tantas cosas que a uno les pasa en este momento, la satisfacción y la alegría más grande, en primer lugar, de quien habla, es cumplir nuevamente con la palabra empeñada. Ahora, hace un poco más de un año, allá por abril del 2022, cuando estábamos entregando las 27 viviendas que construimos en la quinta etapa del Programa Municipal de Hábitat, anunciamos que íbamos a comenzar con la construcción de 22 nuevas viviendas. Y 13 meses después, aquí detrás de mis espaldas, está el resultado de esa palabra empeñada. El trabajo sin prisa, pero sin pausa, que nos llevó adelante poder construirla. Y hoy, más allá de no haber sido el día que habíamos elegido oportunamente, un par de días después las estamos entregando a cada una de estas 22 familias. 22 familias que cumplieron el sueño de su casa propia, 22 familias que van a poder hacer de estas paredes, como decía el padre y el pastor, de su hogar. Este trabajo, la construcción de estas 22 viviendas, llevó que muchos albaniles, muchos plomeros, mucha mano de obra sancarlina pudiera llevar adelante este trabajo. Y a eso hay que sumarle la compra de los materiales en cada uno de los comercios del rubro para poder construirla. Es decir, que hubo un gran movimiento económico en nuestra ciudad, gracias a la construcción de estas 22 viviendas y de otras tantas obras que estamos llevando adelante desde el municipio. Pero hablando puntualmente del programa municipal de hábitat, hoy estamos entregando estas 22 viviendas que forman parte de la sexta etapa. Y hace unos instantes vivimos momentos muy emotivos porque tuvimos la posibilidad de presenciar la entrega de la vivienda número 100 que hemos construido en estos últimos 7 años de gestión, tomando en cuenta la que comenzó allá por el 2015 con el ingeniero Jorge Piazzensotti, intendente de mandato cumplido y mucho más que cumplido, recontra cumplido se podría decir. Y la entrega de la vivienda número 120. Es decir, que en 7 años de gestión hemos llevado adelante la construcción de 120 viviendas. Ese es un número importantísimo, un número que asombra. Pero quisiera dar un dato más que tal vez muchas personas no lo sepan, pero que habla a las claras de lo que para las gestiones actuales de quien habla o de quien me precediera, el hábitat iba a ser una política de Estado y lo estamos demostrando, como siempre decimos, con hechos. Porque se puede decir muchas cosas, se pueden prometer muchas cosas estando de afuera, pero cuando se está adentro a la palabra hay que cumplirla y hay que trabajar para ello. Y nosotros eso lo demostramos, como siempre decimos, no con palabras, sino con acciones, con obras y con hechos. ¿Y cuál es el número que yo quiero dejar bien en claro? El número es 308. ¿Y saben qué significa el número 308? 308 fueron las viviendas construidas durante la gestión del ingeniero Jorge Plasenzotti desde el año 1995 hasta el 2007 y desde el 2015 hasta la fecha. Es decir que en 16 años, 20 años, vamos a poner que finalice esta, se han construido 308 viviendas en lo que se podría decir la gestión de los Plasenzotti. Y eso es lo que nos llena de gran satisfacción a todos nosotros y a quienes forman nuestro equipo de trabajo. 308 familias sancardinas que lograron cumplir con su sueño de tener la casa propia. Y eso es lo que verdaderamente a nosotros nos llena de una gran satisfacción. Pero más allá de eso, queríamos aprovechar este momento para dar un nuevo anuncio. Porque siempre utilizamos este momento para seguir mirando hacia adelante, para seguir construyendo futuro, como decimos nosotros y como reza nuestro eslogan. En los próximos días, si Dios quiere, solo si Dios quiere, vamos a comenzar con la construcción de 23 nuevas viviendas en lo que va a ser la séptima etapa del programa municipal de hábitat. Esas 23 viviendas van a estar compuestas 13 en lo que denominamos en formato barrio, es decir, de esta manera como está aquí en mis espaldas, y 10 en la nueva modalidad que vamos a implementar a partir de esta séptima etapa, que es el programa municipal de hábitat en lote propio. Es decir, que vamos a comenzar a construir viviendas para aquellos zancardinos que cuentan con el lote y que se les hace muy difícil poder construir. Así que en total van a ser 23 viviendas. 13 en modalidad barrio y 10 en lo que es el programa municipal de hábitat en lote propio. Programa municipal de hábitat que vamos a llevar antes con nuestros propios recursos, como estos seis anteriores. La verdad que para nosotros es un día de mucha alegría, de mucha satisfacción. Creo que para todas y cada una de estas familias que hoy están recibiendo su vivienda también lo es. De parte del gobierno de San Carlos Centro, agradecerle la presencia de todos ustedes y como siempre decimos, que lo mejor esté por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.